Pedro Juan Batista Templo Pazco, ponite Dios Teco, so, vinile, y a Taca, Vangel Taba, estite, templo Teco, so, vinile, y a Taca, Vangel Taba, estite, templo La yalte, pelo, vayuta, gite, mina Y cuña, me cabe Las ventas, pide, Jesucristo Tau, rayat, y que estás venal Las ventas, pide, Jesucristo Tau, rayat, y que estás venal Pedro Juan Batista Templo Pazco, ponite Dios Pedro Juan Batista Templo Pazco, ponite Dios Teco, so, vinile, y a Taca, Vangel Taba, estite, templo Teco, so, vinile, y a Taca, Vangel Taba, estite, templo La yalte, pelo, vayuta, gite, mina Y cuña, me cabe Las ventas, pide, Jesucristo Tau, rayat, y que estás venal Las ventas, pide, Jesucristo Tau, rayat, y que estás venal Música 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 Música